La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más... Que yo me sienta bien representada. Yo veo lo que le interesa. Yo veo lo que le interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Las audiencias tienen diferentes necesidades informativas. Conocer las noticias, saber más, sentir. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia. Y hoy en Todo lo que vemos. ¿Cómo se determinan las necesidades informativas de las audiencias? ¿Cómo se determina qué significa el término libertad de prensa? Yo tengo la necesidad informativa de enterarme más sobre el tema social del país, sobre el tema político. Tengo la necesidad informativa de estar al tanto de la actualidad deportiva del país. Consumo mucha noticia local. Me gusta estar informada sobre lo que pasa en mi departamento, en mi región, en mi ciudad. A mí las noticias que más me gustan ver son las de entretenimiento, como parándula, música, cine, influenciadores. No soy de ese tipo de personas de ver noticias de política ni de la actualidad. Aunque hace poco estuve muy pendiente de las elecciones de Venezuela porque fue una noticia que estaba por todos lados. Pero soy más de ver entretenimiento para tener un tema de qué hablar con mis amigos y familiares. Quiero contarles que las necesidades informativas que tengo como ciudadano consisten en enterarme de los eventos, personajes y lugares que se dan lugar en el mundo de nuestro país. Me interesa mucho saber qué ocurre con nuestra política, nuestra economía, nuestra sociedad. Es algo que veo que todos tenemos que saber. También me interesan muchísimo los deportes, saber qué está ocurriendo con nuestros deportistas a nivel nacional e internacional. Y en cuanto a consumidor de noticias, yo me consideraría más como un ciudadano informado o con la necesidad de mantenerse informado acerca de lo que ocurre en el mundo y que nos toca de alguna manera. Las audiencias consumen información no solamente para conocer los hechos. Por ejemplo, a finales de los años 40, el investigador académico Bernard Berenson describió cómo los residentes de Nueva York sentían compañía y conexión al leer el periódico. Y desde los años 70, las investigaciones mencionan una gama de usos y gratificaciones como el escapismo y el entretenimiento. De acuerdo con estos autores, estos se pueden obtener mediante las noticias y el consumo de los medios de información. El informe Digital News Report 2024 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford determina las diversas necesidades de los consumidores de medios de información y también de noticias. Por un lado, buscan entender, conocer y sentir. También buscan satisfacer necesidades específicas como educarse, actualizarse y obtener perspectivas. También existe una minoría sustancial que considera importante que las noticias ayuden a hacer o a sentir cosas. Por eso hoy, en Todo lo que Vemos, nos queremos preguntar, ¿qué determina las necesidades de las audiencias en el momento de consumir información? ¿Para qué consumen información las personas? Mi nombre es Juan Moreno, soy administrador de empresas y trabajo en el área de abastecimiento estratégico de una entidad financiera. Bueno, yo me mantengo informado a través de medios digitales, sobre todo de canales de YouTube, de noticias, bien sea nacionales o internacionales y medios alternativos de comunicación. Desde hace ya varios años, dejé de consumir medios tradicionales de televisión. ¿Qué es la libertad de prensa? ¿La libertad de prensa influye en la calidad de la información que recibimos? Considero que sí, porque en algunas ocasiones la libertad de prensa sirve como escudo para algunos medios tradicionales, simplemente para parcializar la información o para que algunos periodistas digan o den opiniones personales, disfrazando esto como un hecho noticioso. Bueno, respecto de la calidad de los medios de información nacional, pues realmente la calidad de la información es complicada, porque usualmente miran solo una cara de la moneda, ¿no? Estoy hablando de los medios tradicionales. Entonces es muy complejo confiar como ciudadano en la información que nos dan los medios tradicionales, porque pues es información parcial, es información usualmente incompleta y que obedece a, probablemente, pues es mi opinión, a ciertos intereses. Sin embargo, pues están surgiendo otro tipo de alternativas también en los medios nacionales, justamente como, por poner el ejemplo como RTBC, como Señal Colombia, en donde pues uno puede realmente llegar a encontrar información mucho más valiosa y más oportuna y más imparcial. Bueno, las noticias desempeñan un papel muy importante porque hacen que esté en contexto de todo lo que está pasando, tanto en el país como a nivel internacional. Me informo con las noticias, me gusta mantener al tanto de todo lo que pasa y sobre todo de lo que está pasando también en el país, de cómo se están moviendo los temas económicos, culturales, sociales. Y pues las noticias juegan un papel fundamental en la vida mía y yo creo que, pues en general en la vida de la sociedad. Hagamos juntos la televisión que queremos. Para entender cómo se están planteando los desafíos que enfrenta la información, hemos invitado al programa a Mauricio Jaramillo Jacire. Él es director de En Contexto y de El Calentado, dos programas de opinión y análisis y también de información de Señal Colombia. Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a todo lo que vemos. Un saludo, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y un abrazo para toda la audiencia. ¿Cuál es la importancia de que las personas puedan entender las noticias, no solo conocerlas? No, no solamente es deseable, a veces es indispensable que quienes comenten, presenten y analicen las noticias entiendan el contexto, entiendan los actores y las implicaciones porque de lo contrario se termina por recurrir a simplismos, muchas veces que propulsan estigmatizaciones, imprecisiones, noticias falsas. Entonces, en aras de garantizar un acceso a la información, a una información fiable, es importante que quien transmite no solamente, quien transmite no solamente está, digamos, repitiendo un discurso, sino que a su vez está de todas maneras interpretando y entre más conozca el contexto, puede dar, por ejemplo, las diferentes lecturas que tiene un mismo fenómeno. Eso solo se puede hacer con la comprensión. Bueno, entonces, resumidas cuentas, si no se conoce ese contexto o el fondo de la noticia, es muy difícil mostrar que muchas veces la noticia tiene diferentes ángulos y con eso se atenta contra el pluralismo. ¿En qué consisten los programas de análisis informativo? ¿Qué los diferencian de los programas de información? En un informativo se presentan noticias, se habla como de qué es noticia y hay unos espacios, si acaso, de análisis muy cortos, dependiendo de la relevancia que tenga esa noticia. Un espacio informativo de debate, análisis o de opinión, pues es un espacio que permite tomar una noticia, subnacional, nacional o internacional, que por su complejidad o por el grado de polarización que despierta, requiere una lectura más sosegada, a veces del apoyo de una experta o experta, a veces de dos, tres, cuatro lecturas encontradas y contrastadas. Entonces, no se trata tanto de informar de qué ha pasado, sino exactamente qué implicaciones tiene esta noticia, cuáles son sus significados, cuáles son sus implicaciones. Entonces, es no solamente informar, sino analizar y que la audiencia pueda comprender a cabalidad y entre más acceso a información tenemos, son más necesarios esos espacios de análisis. ¿Por qué existe la desinformación y cómo puede el periodismo ayudar a combatirla? El periodismo tiene un rol clave para combatir la desinformación. El periodismo puede, está en capacidad de contrastar, muchas veces es el periodismo el que identifica los bulos o las noticias falsas o las informaciones imprecisas, es decir, el periodismo debe y tiene, y ojalá haga cada vez más, periodismo al periodismo. El periodismo, además, tiene que dejar alto el rasero, dejar alto la vara, es decir, tiene que actuar, exigirse y no quedarse solamente con el click, con tener muchos usuarios, con tener... Hoy la gente lee más titulares que piezas, entonces el periodismo tiene una labor de inconformismo, de no caer en la tentación de las redes y obviamente de hacerle periodismo a quienes hoy informan y analizan. ¿Hay personas que evitan las noticias o las consumen de manera selectiva? De ser así, ¿por qué ocurre eso? Conforme crece la polarización, lo que busca la gente muchas veces en las redes y en los medios es una confirmación de sus propios prejuicios, de sus propios sesgos. Entonces lo que pasa es que tanto medios como audiencia muchas veces evitan informarse, evitan leer, evitan difundir una información que vaya en contra de su prejuicio, sesgo, línea editorial o línea ideológica. Entonces eso también tiene que ver con la polarización y con el hecho de que somos una sociedad que confronta poco, que no le gusta encontrarse en el diálogo, sino le gusta refugiarse en sus prejuicios. Entonces ahí digamos que una sociedad tan prejuiciosa es una sociedad que no está dispuesta a informarse, ni, lo más grave, a tolerar una posición contraria. ¿Qué retos deben enfrentar los medios públicos como Señal Colombia para poder ejercer un periodismo independiente? Pues el principal reto consiste en mantenerse en una lucha que es muy desigual, en términos de recursos, en términos de apoyo del establecimiento y en términos de alcance a las audiencias, porque los privados y medios hegemónicos, no todos, recurren a lo fácil y que es muy efectivo en términos de rating, violencia, polémicas muchas veces innecesarias, formatos cortos que no contribuyen a nada, pero que insisto generan mucho atractivo. Entonces un medio independiente muchas veces tiene que luchar contra eso, luchar contra el hecho de que no va a llegar necesariamente de manera rápida a una audiencia muy grande y obviamente el establecimiento, la independencia respecto del establecimiento en todo el mundo es muy costosa, porque hay siempre retaliaciones, hay siempre ideas muy vengativas, entonces eso hace que el reto sea mantener ese discurso alternativo respecto del establecimiento no sea fácil. Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a todo lo que vemos. Gracias a ustedes, Eduardo, por la invitación, espero que mis respuestas hayan contribuido y un abrazo a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Mucho gusto, mi nombre es Diego Chávez, tengo 36 años, soy ingeniero civil y vivo en Bogotá. A mí en los medios de comunicación me atrae mucho sobre el tema de la política y los deportes. La política porque yo siento que hay que estar enterado de lo que sucede en el país en muchas de las recientes situaciones que ha sucedido con el presidente Gustavo Petro y sobre los deportes porque me gusta mucho estar atento y ver cómo va la selección, cómo van los olímpicos en París 2024 y diferentes eventos que pasan en el país. Con el cubrimiento de los eventos importantes del país hay que tener presente que hay diferentes puntos de vista de acuerdo a esto. Digamos que los medios tratan de cubrir en parte lo que sucede y afecta directamente al país, pero siento que la información no es completa a la hora de difundirla en los medios. Sé que tratan de hacer algo, pero lamentablemente dentro de lo que sucede en Caracol, RCN, W, la información no llega a ser como uno la quiere, igual de transparente, porque digamos el país es de todos, no es solo de unos. Entonces siento que la información o lo que es esto, lamentablemente sí hay de pronto algunas manos que mueven o cambian la información que realmente queremos escuchar. Donde no cubren las verdaderas noticias, lamentablemente muchos de los militares que en estos momentos están peleando por nuestra libertad o peleando por muchas opiniones, digamos, políticas, no dan a conocer, digamos, la crueldad. Sé que es muy amarillista, sé que lamentablemente en los medios tratan de quitar el amarillismo, pero no dan a conocer la realidad de lo que muchos de nuestros militares están sufriendo en estos momentos fuera de sus casos. Obviamente no estoy de acuerdo con que muestren, digamos, la violencia en específico, cómo suceden, digamos, los conflictos internos, pero siento que sí debe haber algo más de apoyo a un tema tan importante en el país. Estamos hablando casi del 30% de los ciudadanos del país que están combatiendo por el país. Hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer mejor cuáles son las conclusiones del Digital News Report 2024 para Colombia y por ese motivo hemos invitado al programa a Víctor García. Él es el autor de este reporte. Él es además director del Doctorado de Comunicaciones de la Universidad de La Sabana. Víctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a todo lo que vemos. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a tu audiencia. ¿Qué concluye el informe frente al consumo de noticias de información en Colombia? Bueno, hay varias conclusiones importantes. La primera de ellas es que detectamos una disminución significativa en el uso de Facebook para consumir noticias y una dependencia cada vez mayor de otras alternativas, como por ejemplo la mensajería instantánea y las redes de video. El consumo de noticias en Facebook ha bajado 10 puntos porcentuales en el último año en Colombia. Esto pues explica en parte que el consumo de noticias digitales en el país haya caído en casi todas las marcas tradicionales que utilizan las plataformas de Meta para distribuir información. El segundo punto es que notamos que el video se ha convertido en una fuente muy importante para las noticias online, especialmente entre los grupos de jóvenes. Un 22% de los encuestados del último Digital News Report dijeron que consumen noticias viendo videos cortos de TikTok. En las plataformas hay un foco cada vez mayor en comentaristas, en influencers, en jóvenes que crean información, especialmente en YouTube y en TikTok. Y la última tendencia tiene que ver con la confianza general en las noticias, que en Colombia alcanzó un 34%. Todos los medios en general han reportado algún tipo de caída en la confianza y eso nos hace pensar con respecto a cómo los medios tradicionales pueden recuperar estas marcas, cómo pueden recuperar la confianza de las audiencias hacia la información que producen. Yo le creo más a los reporteros independientes. El periodismo dice muy poco de la verdad, en forma mucho amena de lo que pasa en el mundo. ¿Qué piensan las audiencias colombianas frente a la incursión de la inteligencia artificial en el periodismo? En el reporte general del Reuters, los usuarios parece que no están tan eufóricos respecto a la inteligencia artificial como originalmente se creía. En general, los usuarios prefieren la información y las noticias que son producidas por humanos y no de manera automática. Las nuevas generaciones notamos que tienen un mayor conocimiento de la inteligencia artificial, creemos que la usan más. También notamos diferencias regionales. Por ejemplo, en algunas regiones del Norte y Suramérica, los usuarios parecen menos resistentes al avance y la implementación de algunas herramientas, mientras que Europa, algunas regiones como Europa, son como más precavidas respecto al avance de la inteligencia artificial. Y pensamos que esto tiene que ver con los debates éticos y de legislación que se han dado en distintas regiones. Vemos que Europa ha impulsado mayores discusiones alrededor de la ética y la legislación, mientras que otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, pues están más dispuestos a que esas innovaciones se apropien rápidamente o entren rápidamente en la sociedad sin muchas discusiones desde el punto de vista ético o legislativo. ¿Qué se puede decir de la publicidad y su influencia en la libertad de prensa? La publicidad en general no es buena ni mala y durante mucho tiempo la publicidad ha subsidiado la producción de noticias. La dificultad ahora es que el modelo de negocio tradicional no funciona y los medios tienden a reinventar nuevas formas para mantener a flote el negocio frente a los retos digitales que imponen las redes y las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la publicidad nativa, que mezcla publicidad y contenidos, pues resulta una de las nuevas formas en las cuales los medios tratan de generar nuevos formatos para mantener el modelo de negocios. La dificultad principal radica en que, debido a las dificultades que tienen los medios para mantenerse a flote y obtener beneficios en ambientes digitales, eso hace que muchas veces se desdibuje la línea entre lo que es correcto y no. Y pues, por ejemplo, la interferencia directa de publicidad oficial puede ser un riesgo porque frena la independencia de los medios y en parte afecta la libertad de expresión. ¿Qué aspectos inciden en el bajo consumo de noticias en los medios tradicionales? Creemos que algunos factores afectan el consumo de información en Colombia y esos factores tienen que ver principalmente con la evasión de las noticias. Un poco más de 4 de cada 10 colombianos dicen que en algún momento evaden la información conscientemente. Los bajos niveles de confianza que mencionaba anteriormente, que han caído consistentemente desde 2021 hasta un 35% este año. La desinformación online, que circula de manera muy abierta en las redes sociales, particularmente a través de WhatsApp y Facebook y X, y la polarización política. Creemos que eso hace que las audiencias tiendan a refugiarse más en comentaristas e influencers que en lo que les dicen medios que tratan o procuran ser más profesionales y objetivos. Notamos también que la fragmentación hacia un montón de plataformas y estímulos, particularmente a través de distintos artefactos como los teléfonos celulares, pues hacen que las personas no necesariamente presten atención a lo más importante. ¿Qué se puede decir del índice de prioridades para las necesidades de las audiencias colombianas? Y en la investigación que hicimos con el Reuters notamos que la necesidad básica que las personas reportan que está mejor atendida en Colombia es entender las noticias. Y eso es muy bueno para el periodismo colombiano porque significa que una de las funciones sustantivas del periodista de las noticias que es que las personas entiendan y tengan contexto con respecto a la información se está supliendo. Sin embargo, cuando les preguntamos a las personas cuál es la prioridad o la necesidad más importante que les gustaría que los medios desarrollen, pues sentir es una de esas necesidades más importantes para los colombianos. Sentir está en el ámbito de lo emocional y nos parece que las personas buscan conectarse, engancharse, estar más cercanas a la información. Entonces creemos que hay una oportunidad por parte de los medios para generar información que haga que las personas sientan o estén más cercanas a la información a través del storytelling o las historias bien contadas. Pero creemos que también hay un riesgo con respecto a que lo emocional pueda ser algo que enturbie un poco el racionamiento de las personas y el entendimiento de las historias. Doctor García, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Muchas gracias a ti, de verdad, y muy amable por la invitación. Saludos a tu audiencia. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de las necesidades informativas de las audiencias. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en x-twitter-senalcolombia y en Facebook-senalcolombia-página-oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa, escríbanme defensor-rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y recuerden que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¡личные changos! ¡Loy! ¡Chau! 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 ¡P cortamos! ¡Chau! ¡Chau! Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.